Una mujer fue asesinada de varias puñaladas en la espalda en un terreno de elegido La Perla de Torreón. Presuntamente, el responsable fue su pareja sentimental. Fue cerca de las 11 de la mañana de este martes cuando se reportó una persona del sexo femenino lesionada por un arma blanca en un predio ubicado sobre el Paseo del Tecnológico entre la carretera Mieleras y el Boulevard La Libertad. Al lugar, arribaron paramédicos de la Cruz Roja quienes revisaron la mujer, pero esta ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Perla de 19 años de edad, la cual presentaba a simple vista dos heridas en la espalda.